Que bonito es el sonar de las guitarras cuando lloran de tristeza como yo recordando en el tenampa las traiciones y el recuerdo que se ingrata me dejó Con botellas de licor se olvidan penas ya borracho yo no puedo recordar las caricias que aquel día tú me hacías hoy con llanto te las tengo que pagar Que me toquen los mariachis del tenampa las canciones que me ayudan a olvidar las tristezas y las penas que hoy me matan por la ingrata que yo no puedo olvidar Yo disipo en las cantinas muchas penas las mujeres son la causa del dolor las canciones son recuerdo de tragedias y las copas dan alivio a mi dolor Que me toquen los mariachis del tenampa las canciones que me ayudan a olvidar las tristezas y las penas que me matan por la ingrata que yo no puedo olvidar que me un a nadie que me matan ELONTE ELONTE SUPCIRO CLOSEDOR thy